Siempre presente en tu mente, ahí estaré Aunque el tiempo se aleje, ahí estaré Aunque dijiste, te olvidaré en tus pensamientos Ahí estaré Mentir, si dije, me largo, no volveré Sabes que siempre yo te amaré Aunque dijiste En tu risa, en tu voz, en tu misma fe Ahí estaré En tu risa, en tu voz, en tu misma fe Ahí estaré Ahí estaré Sé que mil veces contigo me equivoqué Peleamos Peleamos Muy fuerte Y sé Y sé que Demasable Me falto Decirte Última Última Ahí estaré 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 Gracias.